Y junto al resto de las ciudades del mundo, más de 120 acá representadas, asumimos el compromiso de implementar una estrategia concreta y práctica para enfrentar los desafíos que pusimos como prioridad en esta cumbre. El primero, la recuperación económica sustentable. Vimos que la acción climática genera empleo. La acción climática desarrolla tecnología, promueve capital humano, mejora los estándares de producción. Que quede claro, el desarrollo económico no es contradictorio con el cuidado del ambiente. Segundo, el bienestar integral de las personas. Porque el mundo de hoy nos obliga a construir ciudades que prioricen el bienestar integral de los ciudadanos. Siempre poniendo la calidad de vida como centro de nuestras decisiones. Y por último, asegurar el financiamiento. Segundo, el bienestar integral de las personas. Porque el mundo de hoy nos obliga a construir ciudades que prioricen el bienestar integral de los ciudadanos. Siempre poniendo la calidad de vida como centro de nuestras decisiones. Y por último, asegurar el financiamiento. Digámoslo claramente, las ciudades necesitamos recursos económicos para construir un futuro más sustentable. Sin financiación no hay acción. Y a mí me da un orgullo enorme ver que en estos temas llegamos a resultados concretos, cuantificables. En materia de empleo, nos comprometimos y vamos a crear 50 millones de empleos verdes. Y en materia de financiamiento, logramos un acuerdo que es histórico. El grupo que incluye al Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la CAF, que es el Banco de Desarrollo de América Latina, reafirmaron su compromiso de financiar la acción climática inicialmente con casi 80.000 millones de dólares hasta el año 2026. Sí, no me equivoqué, escucharon bien. 80.000 millones de dólares. Esto es concreto. Como dijo Sadiq, the mayors deliver. Y nosotros lo hicimos. Y todo esto lo logramos gracias a ustedes. Pero es muy importante ahora que este orgullo y este logro no se quede en Buenos Aires. El compromiso de cada una de las ciudades que formamos parte de la Cumbre Mundial de Alcaldes C40 tiene que potenciarse y multiplicarse. Tiene que expandirse a otras ciudades del mundo. Nosotros representamos una cuarta parte del PBI mundial. Tenemos que llevarlo al resto. Nuestro trabajo tiene que ser el punto de partida para promover un fuerte compromiso multilateral. No solo entre las ciudades... Bueno, así está hablando Horacio Rodríguez Larreta en el cierre del C40 que marcábamos hoy, donde hay más de 100 alcaldes. Señora, gracias. Un placer. Enorme placer. Será hasta el lunes. Y felicitaciones. Muchas gracias. Buen fin de semana. El lunes. El lunes hablamos. Vamos a festejar. Sí, vamos a hablar. Pablo, querido, bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Déjeme saludar a la dama que me parece que va a encadenar festejos. Sí, por eso. Pepe, pepe, pepe. ¿Qué dice Cole? Felicitaciones, Cole. De esos otros festejos no decimos nada todavía. No, no, no. Hay que festejar lo que no se tiene. Exactamente. Usted ya tiene su premio. Cole, qué grande, ¿no? Gracias, Pablo. Una alegría compartida por toda esta gran familia. Lo sentí así, así que muchas gracias, de verdad. Ampliamente merecido y sabe que no es ninguna apreciación para quedar bien. Sos muy generosos, de verdad, gracias. Qué grande. Bueno, ¿qué compañerita tiene usted? No la andamos con chiquita la tarde, señor. No se anda con chiquita, ¿no? Lástima que de River. Lástima que yo soy... Bueno, no. Alguno, claro. Tenga fe. Así nos equilibramos. Tenga fe, tenga fe. Así nos equilibramos. Hay que creer, hay que creer. Cole, le regalamos nuestro lema. Hay que creer. Vamos a tener que creer bastante. Me parece que es otro, Dios mío, lo que viene. Bueno, gracias, Elio. Hasta el lunes. Que, bueno, lo veía, ¿no? Sí, escenografía presidencial, digamos. Escenográficamente presidenciable allí. Horacio Rodríguez Larreta, que trata de sacarle rédito. Voy a decir algo conceptual, no sé, cortito. Con la guerra de Ucrania, la crisis del petróleo, la crisis energética, todos los planes del mundo verde se han puesto en... Paréntesis. Paréntesis. Y puntos suspensivos. Es más, Europa, vos sabés muy bien, te gusta, tanto como a mí, bucear en la política internacional. Han tenido que poner, entre paréntesis, planes que se venían desarrollando, activar usinas de combustibles fósiles, porque... Volver a quemar carbón. Volver a quemar carbón, mirar la energía nuclear nuevamente, aquellos que no la habían desechado. Los famosos pallets para la calefacción incluso en los propios hogares. Así que, bueno, es todo un tema para el mundo entero, ¿no? Sí, definitivamente. Que además está siendo interpelada toda esa política en términos globales por un sector que lo corre por derecha y que, efectivamente, como Trump en su momento, entiende que el cambio climático tiene mucho de ideología y no tanto de efectos prácticos. Tal cual. No lo digo yo, no es que lo afirmamos nosotros. No, no, no. Es lo que dice un sector, entre otros, la propia Meloni, que va a asumir la presidencia en Italia, por ejemplo. Digamos que los movimientos de derecha globales están mirando siempre con desconfianza lo que ellos consideran una bandera ideológica de una izquierda populista. Correcto. Lo que le llaman el populismo verde. Exactamente. No, digo, son trazos gruesos. Por supuesto, para no... Que no tiene que ver, digamos... De generalización. Efectivamente, ¿no? No, y está muy bien. En simultáneo a la agenda de género, por ejemplo. También. Que también cuestionan... También. Duramente. Aquí y allá. Pero me quedé pensando, de todas maneras, Patricia Bullrich esta mañana pidió reglas de juegos claras y equilibrios dentro de lo que ella está envalentonada a dar, que es una eventual interna. Sí. Macri sacó la foto con Donofrio y la mostrábamos con Javier.